En esquivo, en medio del asedio de la prensa, fue capturado Natividad Mendo Santa Cruz, alias Nati, integrante de la Gran Familia, banda dedicada a las extorsiones en el norte del país. A estas alturas, él participaba como negociador de las supuestas propiedades de la organización, tratando de legitimarlas, vendiéndolas, trabando documentos. La policía logró la detención del criminal cuando transitaba a una concurrida calle de Chiclayo. Al notar la presencia policial, el sujeto intentó huir, pero fue reducido por un grupo de 15 agentes encubiertos, quienes lo trasladaron a la Divincre. Por los delitos de extorsión agravada, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Nati se suma a las capturas de Piccolo, Ace y Gordo Eric, ocurridos en las últimas semanas.